Hola todo mundo, están en la caja misteriosa. Ya se lo que se están pensando, Much. ¡Qué delgado te ves! Hola todo mundo, están en la caja misteriosa. Ya se lo que se están pensando, Much. ¡Qué delgado te ves! No te ves que me inocen. Y ya se lo que me enocen. Además, ya se está pensando. ¡Gracias! Es la estrella. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. ¿Pero qué chingadas están pasando aquí? ¡Ah! ¿Dónde un hombre? ¿Qué es la cabeza? ¡Ah! ¡Paru! ¡Levanta, mi idiota! Oh... Oh, es cierto. Lo olvidé. Es... Es Halloween. Bueno, octubre. Ya saben a qué me refiero. Está bien, va a haber un especial de octubre. Pagan estas bromas, ¿sí? Fuck. Tengo... Joder. Joder. Uno tiene videos que grabar. Grrr. No. 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 No.